La Escuela de la Ceniza en Pérez Celedón reunió una variedad de proyectos tanto de primaria como de secundaria durante la Feria Científica que se realizó este viernes 29 de septiembre. Uno de los proyectos fue el que presentó Tyson Jesús Castro de la Escuela Las Mercedes. Yo me llamo Tyson Jesús Castro Salazar, recibo educación en la Escuela Las Mercedes, circuito 06, mi tema es el proceso del café artesanal, hoy les vengo a explicar desde su semillero hasta su propia taza de café. Primero mi papá echa en agua el café, el que flota él lo quita, después va a arreglar la tierra donde va a ser y después va creciendo a llegar a la etapa de los manquitos, le hicimos manquitos así. Ya después llega la etapa de los copitos, se llaman copitos, ahí ya se puede trasplantar bien sea en tierra o en bolsa. En bolsa ahora aproximadamente seis meses y en tierra aproximadamente un año. En Costa Rica el café es de nuestras mayores economías en todo el país, por eso es llamado nuestro grano de oro. Ya aquí ya se ve el café recolectado. Ya después mi papá lo pasa a la secadora. Nosotros le hicimos secadora porque hace mucho calor ahí y es para aprovechar la energía del sol y después se seca muy rápido y natural, así queda seco. Después mi papá lo pasa una vez de la máquina de molen y le quita todas las basuras, bien sea con una atea o bien sea con una zaranda. También hubo proyectos de secundaria. Mi nombre es Isaac Quiroz, soy estudiante del Colegio Científico de la Universidad Nacional de la Sede de Revolución Blanca y vengo con el proyecto que se llama Mejoremos la Educación Financiera. Mejoremos la Educación Financiera es la base teórica de un proyecto que vamos a volver en una aplicación para llevar la educación financiera a los jóvenes de Costa Rica. Este proyecto fue aplicado con jóvenes entre 16 y 22 años egresados del Colegio Científico y estudiantes regulares. Nuestro objetivo es poder llevar la educación financiera de una manera más temática, más creativa y más rápida para que no sea algo, un proceso tan tedioso, pero que poder brindarle a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan ir desarrollando este hábito que es la educación financiera, que es muy importante a la hora de que una persona sale al mundo adulto o empiece a conocer ciertas cosas que es la base de la sociedad, lo que es la economía. En sí, este es un proyecto al que se le ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo y se espera poder llevarlo a un siguiente nivel, poder que esa parte de programar y todo eso no sea efectivo a la hora para poder crear algo para los jóvenes de Costa Rica, tanto como para mi propio uso, como creador del proyecto, para mis compañeros y para cualquier otra persona y no solo es un proyecto dedicado a lo que es los jóvenes, es un proyecto para el que quiera aprender educación financiera. Fueron en total 44 proyectos los que se expusieron en esta feria. Mi tema es el hincho ecológico del Ciprés y he decidido investigar ese tema porque a la par de mi casa tenemos la finca de mi abuelo, así que he tenido curiosidad de saber más sobre ella. Y he descubierto que el Ciprés puede medir más de 20 metros de altura, además es muy fácil su cultivo y el Ciprés es conocido como árbol de la vida ya que logra vivir muchos años. Y este de aquí son algunos diseños de esta madera, del Ciprés. La madera del Ciprés es conocida porque es muy fina y resistente. Además los nudos de las ramas dan estos diseños. Y bueno, mi tema trata más o menos de explicar todo el Ciprés, cuál de dónde proviene, qué proyecto proviene del sur de México y los usos que este árbol tiene, usos medicinales. Mi proyecto es de cómo los TRC o CRT pueden dar imagen. ¿Qué son los TRC? Los TRC o tubos de rayos católicos es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos católicos constantemente dirigido contra una pantalla electroluminiscente. ¿Por qué escogiste ese proyecto? Porque es que a mí me interesa mucho la tecnología vieja, entonces me gusta ese tema. ¿Cuánto duraste más o menos? Bueno, duré como tres semanas preparando la presentación. En el diccionario virtual para mí es como más fácil y más fluido encontrar las palabras con el significado que tienen cada una y a mí se me hace más fácil para transcribir y para aprender. A mí me costaba mucho leer y ya que leo un poco más fluido ya es un poco más fácil porque se me hace más fluido. En las orejeras y labras del sonido reducen el ruido en personas con autismo y valen muy económicas. Puede ayudar a muchas personas con autismo porque muchos son muy insensibles a los ruidos, entonces esto les puede ayudar un montón. De los 44 proyectos saldrán los clasificados a la fase nacional. Tenemos, para esta feria tenemos 44 proyectos que son representación de los 10 circuitos escolares de Pérez de León. Tenemos varias modalidades, pero la novedad es que se incluye educación especial. Esa es una de las ventajas que tenemos en este momento, que se está incluyendo a toda la población escolar. De aquí van a salir los estudiantes que van a ir a representar a la dirección regional de Pérez de León, a la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología. Serían nueve modalidades diferentes, nueve proyectos los que van a ir a representarnos. Talento científico en esta feria 2023.